Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto Bien, ya se acerca la Navidad, felicidades a todos mis suscriptores y a los que aún no lo son también Que pasen felices fiestas Esta canción que vamos a hacer de este tutorial fue solicitada por una de mis suscriptoras Ella es Evelyn Mesa Pidió una canción maravillosa Que está interpretada por el trío Los Tres Reyes Un requinto muy bonito que ha hecho el maestro Gilberto Puente Esta canción se llama La Revancha Y bueno, estamos en Re Mayor en la guitarra Aquí vamos a tocar La Mayor Y vamos a verlo, vamos a explicar también No los adornos, pero sí el acompañamiento De la introducción y el interludio que son lo mismo Y vamos a verlo Se me ocurre Hermosa canción Bien Primero vamos a ver el acompañamiento Empieza en Sol menor O aquí en Re menor Y regresa a Re Mayor Y otra vez Re menor Bueno, tradición transportada Y luego ahí Vean, aquí es Mi menor Y luego ya recupera Vamos Entonces Lo explicamos Bien, lo repito Cuarta cuerda Suelta Luego Segundo y tercer traste Bajamos el primer dedo a la tercera cuerda Bajamos el tercer dedo a la segunda Luego cuarto dedo Y nos recorremos Hasta el octavo traste Vean Una vez más ¿No es cierto? Y de aquí Entonces lo repetimos Y aquí ya se cae este dedo a la cuarta Entonces aquí ya hacemos ¿Sí? Y luego Vean Y el primer viene hasta acá Entonces se junta Después de ahí Regresamos aquí ¿Sí? Entonces ¿No es cierto? Sí Luego Juntito Juntito Y Luego Este mismo lo quitamos De aquí ¿Vean? Y aquí ¿Sí? Ahí acaba la primera vuelta Agarramos aquí Y se repite Hasta aquí Hasta aquí es igualito Vamos a la capa de hablar Primera vuelta Luego segunda vuelta Todo esto sigue siendo igual Y aquí ya cambió Vean Ponemos como si fuera un A mayor Pero con esta posición en el quito traste Ponemos media sequilla Y tocaremos tercera cuerda Luego segunda cuerda Tercera cuerda, tercera cuerda, tercera cuerda Luego segunda, con esta misma sequilla Segunda cuerda Segunda cuerda aquí Luego primera Y ahí cambiamos otra cosa Entonces Sí, una vez más Lo voy a hacer sin la sequilla Para que sea más claro Sí, una vez más Aquí terminamos con el tercer dedo En el séptimo traste Y de ahí nos vamos a recorrer Con el dedo cuatro Al noveno traste Observen, este es como un acorde Usamos este dedo Y no ponemos la pedida que seguía Si nos paramos todos Entonces Tercera cuerda Segunda Y primera La segunda cuerda Queda el séptimo traste Y ahí hacemos un arpegio Realmente es un barrido Bueno, sí, es un arpegio Pero se llama barrido Porque usamos el mismo dedo Para recorrer Entonces Primera, segunda Tercera, segunda Y cambiamos Y cambiamos Y cambiamos Entonces Lo agarramos de aquí Dos veces Bajamos medio tono O sea, nos recorremos un traste solamente Misma posición Otro traste Para atrás Otro traste Bien Bien Ahorita ya lo vamos a explicar Entonces Lo que dijimos que era igual Aquí cambiamos Luego Nos cambiamos Y cambiamos Siempre termina Hace Primera, segunda, tercera Segunda Primera, segunda Tercera, segunda Y cambia Entonces Vamos a hacer Todo Este Tercera, segunda, tercera Y aquí Vean Es cuarto Dedo en el quinto traste Luego cuarta Cuarto traste Segundo Primero Luego Entonces Otra vez Y aquí Vamos a intentarlo Todo cumplido Las dos veces Y aquí y si lo ven muy bien voy a retomar desde aquí recuerden vamos bajando medio traste hacia el cromático digo medio traste, un traste medio tono quise decir y llegamos hasta aquí voy a recapitular aquí y aquí cambiamos con primer dedo un traste para atrás después segundo dedo en la segunda cuerda y volvemos a recuperar segunda cuerda y aquí acaba tocamos una vez más completita y con esto terminamos y 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